¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la gloria del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viste amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantate de mañana, el día que te amaneció Si se escucha ahorita ese aplauso, hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? Bueno, de parte de tu esposa María Chihuahua Le doy a mi compartir contigo hermosas canciones Y bueno, vamos a comenzar Y que suene el happy birthday para ella, muchachos Y todo el mundo con las manos arriba ¡Gracias! 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 floodg 18Ch Angeles ¡Gracias! 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 No la cambio por mi boca Hoy de esos armas dulces y más profundos Debo vivirme y daría a la misma de este mundo Las casas lindas y contigo las viví Onde en mi corazón yo casi me dio la pena Te conocí Que se escuche el aire, te lo agradezco Bueno, amigo Yo no me mando las palabritas de beso a decir Por esta hermosa talleta de tu madre Con mucho amor para ti Yo no sé, este es mi segundo cumpleaños con él Y ha sido una de las mejores cuentas que he tenido Y sobre todo porque me encontré con mis familias por tanto tiempo Nos encontramos con Guille que también llevamos mucho tiempo trabajando Y la verdad yo le dije a él A mí nunca me ha llegado a Marietta Es que va a ir Y me quiero Ay, tú me voy a morir ¿Es un mariachito? ¿Qué sabe? Y entonces Él me dijo Ay, me voy a conseguir una salida natural Porque la actividad Me ha ido a una salida Y el aplauso es bien bonito para ellos Claro que sí, querido el amor Bueno, y esa hermosa canción va a ir parte de tu novia Con mucho amor para ti Y eso dice Hechizo Y quiero saber si fue hechizo o no fue hechizo ¿Sí? Sí Y yo le dije a mi corazón Y yo le dije a mi corazón ¿Qué le dije a mi corazón? ¿Qué le dije a mi corazón? Si fue de sonho o fuente hechizo Es sonra de pobre la diárea Ay, si sonra sonra sus pocos Él es sonra, sonra su son Si fue de sonho o fuente hechizo Cantando un brazo no caba Sonra sonra sus brazos Es sonra, sonra su sonra Y yo le dije a mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si es que quieres O cómprate una vaga Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sabredosis De ternura Asmícialas Con besos y dulzuras Compáquialas De todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No espalles Que no haya mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Fuerte el aplauso Bueno, vamos a ver Este lindo rey aquí De parte del mariachi Quiero que tomes asiento Camina, por favor Y que me regalen Un aplauso A la compañera Por favor Que me deciden Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que me quiero contar Sabes una cosa No encuentro las alas Y ven Son nombrosa Quizás Con una rosa De la puerta De la puerta Si Sabes una cosa No encuentro las alas No encuentro las alas Y no sé Cuando llegas Por haberte conocido Por haberte conocido Regresarse hacia el cielo Y recuerdo las alas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Tu andas de conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Sin sacerdotes Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa No veo Ya va Como sigue Chabela Mucho gusto Chabela A ver Vamos a hacerlo bien Eso Y usted me va a ayudar Ay Conmigo Eso Mira, mira Riquelos Aquí Al saber Que me despejas Todos dicen Ay Camila Ay Camila 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 Es el hombre Que me Me Bien Ahora los quiero Todos muy atentos Somos el desafancio Medellano del mariachi Guberino de Colombia Sí señor Y apenas Estemos listos Decimos Mariachi Guberino de Colombia Marachi Guberino de Colombia Guberino de Colombia Guberino de Colombia las damas me acompañen al mariachi por mi parte del show. Acá está la primera participante, por allá viene la segunda, la tercera, venga usted por acá. Venga, 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 eso. A ver, bueno, venga por acá Camila, por favor. Claro, yo la voy a tener aquí. Bueno, necesito yo que ustedes, ustedes tres damas, van a escoger un mariachi, ¿vale? El que ustedes más le gusten. Y lo van a agarrar por atrás por la cintura, no lo vayan a soltar, pero rapidito porque el tiempo en vivo pasa rápido, eso. Por allá tenemos a la viuela sola, venga por acá, viuela, agarre a ella la viuela. Ustedes si vienen por acá conmigo, venga por acá. Y yo creo que yo le voy a pedir ayuda aquí a la amiga para que me grabe en el show. Y me traigo por aquí a la cantante, venga por acá. Caballero, venga por la parte del show usted también. Ponga ese hito en la cantante y me agarra usted por aquí. Bueno, y apenas estemos listos. Damos la cena y decimos. Un, dos, tres, vamos. Damos una vuelta rápidamente, se hace en un lado del mariachi. Damos una vuelta rápidamente, se hace en un lado del mariachi. Porque ahora vamos con el baile del perro, sí señor. Vamos con el baile del perro, atentos. Y apenas estemos listos, decimos. ¡Vale, ching! ¡Vale, ching! ¡Vale, ching! ¡Vale, ching! ¡Vale, ching! Y en mis días y en mi noche se duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo que qué. ¡Epa! ¿Qué pasó por ahí? Cuidado, cuidado, muy cuidado. Y en mis días y en mi noche se duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo que qué. ¡Uy! Y decimos todos a una sola voz. ¡Ay, camina! Fuerte de aplausos, señor. Nada más gracias por formar parte del show de mariachi. ¡Eso! Bueno, por aquí dentro del repertorio hay una canción que ha pedido tu novia. ¿En qué pelo se llama esta canción? En tu pelo. ¿Va para ti con muchísimo cariño? Entonces sería la ñapa, la ñapa. Esta es la ñapa. Y que se escuche bonito esa canción. ¡Fuerte de aplausos, sí señor! En tu pelo tengo a yo, el cielo en tus brazos el terror. En el sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. En tu pelo tengo a yo, la ñapa. En tu pelo te heo, la ñapa. En tu pelo te heo y lo escucho ya. En tu pelo, en tus ojos y tu boca. En tu pelo, en tus brazos y tu pelo. En tu piel, en tus lágrimas искos. Me muero. ¡Ay, camina! Y por eso me enamoré, siendo tan bonitas dentro del corazón. En tu pelo te doyó, y haciendo en tus brazos el calor, del sol no solo tengo luz. De luna y tus lágrimas abajo, te bajaré tu boca y un panal, de piel y sin palito, escucha ya. Tu vas por tus ojos y tu nota, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me vuelvo. Canta un aplauso para ellos y sonarles. Canta un aplauso para ellos y por eso me enamoré. Canta un aplauso para ellos y por eso me enamoré, siendo tan bonitas dentro del corazón. Canta se despide su María Chigónile de Colombia. Ha sido un inmenso placer poder compartir con todos los que nos acompañan. Que Dios los bendiga, una feliz Navidad y hasta una próxima oportunidad para todos. Chao, chao, gracias. Chao, 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 chao Gracias.